Hola a todos, mi nombre es Juana y soy la recepcionista de aquí en su casa en Ossining, ¡Bienvenidos! Hola, mi nombre es Linda, soy la mayor co-assistente de aquí en su casa de Ossining. Si se siente mal, ya saben que vengan con nosotros. Hola, soy Cruz, soy la persona encargada de recibir todos los pacientes cuando necesiten ayuda para sus papeles, los que no tienen seguro, toda clase de dudas que tengan cuenten conmigo. Hola, mi nombre es Marjorie Medina y soy la manager de todas las clínicas de en su casa Primary Health Care. Nuestros nuevos horarios son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde con horario especial los jueves del 12 de mediodía a las 8 de la noche. Les invito a que sea parte de nuestra familia, la familia en su casa Primary Health Care. Hola, soy la doctora Liliana López, hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Isela Escobar. Gracias. Hola, soy la doctora Isela Escobar. Desde hoy, junto con la doctora Liliana López, en su casa Primary Health, vamos a empezar a atender a las necesidades médicas de nuestra comunidad. Sí, la doctora Isela Escobar va a estar a partir del día de hoy con nosotros en la clínica de ASIN. Voy a estar atendiendo de lunes a viernes de 9 a 5. Vamos a atender el cuido primario de familia, adultos, pediatría y personas mayores. Creo que son varias razones, pero tal vez una de ellas sea acceso. A lo mejor no hay suficientes doctores que hablan español, que sean bilingües. Exactamente, sí, cómo no. Como dice la doctora Isela Escobar, son muchos factores. Como lo dijo ella, primordialmente no hay mucho acceso a doctores latinos que hablan español. La cultura es muy esencial. Tenemos que saber manejar la cultura de nosotros latinas, que es muy diferente a las otras latinas que encontramos en los otros centros médicos. Obviamente también es la falta de seguro médico, la falta de dinero. Y como siempre he dicho, latinos creemos que vinimos a este país solo a trabajar, que no tenemos derecho a salud. Tenemos tanto derecho al cuidado de la salud médica como cualquier persona de otra nacionalidad y que tenga seguro. Básicamente el crecimiento ha sido relativamente lento. ¿Por qué? Porque inicialmente solo estamos abriendo dos veces a la semana. Estamos tratando de hacernos conocer a la comunidad. Obviamente los latinos somos también un poco exigentes, un poquito reservados. No queremos ir a cualquier parte sin conocer a dónde estamos yendo. Pero está creciendo. Está creciendo tanto que ya tenemos a la doctora Issela ahora aquí conmigo y estamos ahora abiertos, como dijo ella, estamos abiertos los lunes, de lunes a viernes. Con la mira o con las ganas de estar abiertos sábados y domingos después. Me siento muy orgullosa de estar aquí y espero que nuestra clínica crezca y que se sientan todos cómodos a recibir su atención médica aquí en su casa. Somos cuidado primario, general de la familia. Aquí se atiende pediatría, como dijo la doctora Issela, medicina general, medicina interna, el cuidado de la mujer, ginecología, papá Nicolau, todo en general. Pero lo más importante decir, atendemos la familia entera. Atendemos desde un niño recién nacido del hospital hasta la mamá, la abuelita, el papá. Se trata la presión alta, la diabetes. Y lo hermoso es que, como el nombre que tiene la práctica de nosotros, en su casa. Aquí vemos la familia entera. Así que los esperamos a todos. No se olviden que estamos en el 73 de Croton Avenue. El número de teléfono es el 914-339-5604. Desde el primer tiempo, la comida se protegía mañana. Llega esa familia de la familia del hospital. Entonces, vamos a seguir. Y vamos a seguir. Si, te queremos seguir. La familia está en el 75 de la tarde. El 814-339-5603. Viviría el 815-339-6522. Y nos vemos en el 25 de la tarde. Solo nos vemos en el 25 de las 15 de la tarde. Y nos vemos en el 25 de la tarde. Y nos vemos en el 25 de la tarde. Y nos vemos en el 25 de la tarde.